1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 16 16 16 20 21 22 22 25 25 Díaz, que se me acabó el hilo Díaz, yo a mí también ¿Tú ves? Por eso es que la chichuigua de ustedes nacimos Porque yo tengo demasiado hilo Y ustedes no tienen ni un kiki Díaz, pero tú si le mal dan un ching de hilo No, yo no le puedo dar el hilo Porque este hilo es para volar mi chichuigua No, no, un ching de hilo, voy a desbaratar mi chichigua Desbarátala, mamá es rinde Voy a practicar y para ponerle la bola, niña Hola, niño, no, no, así no, que se van a dar cuenta Hola, niño No, no, tampoco, díaz, ¿cómo es? Es por eso que a mí no me gusta hacer chichuigua con ustedes Oye, si fue por tu copa que se me acabó mi hilo Díaz, ustedes sí se lloran Se acabó mi hilo Díaz, díaz, no quiero más Oye, vamos a llorar Díaz, ¿cómo que yo voy a hablar? Díaz, ya yo sé Pero también, ¿cómo yo voy a hacer que ellos vengan? ¡Ah! ¡Marquilio! Díaz, pero yo estoy escuchando mi nombre ¿Tú la escuchaste también? ¿Quién la escucha a una? A mí no me preguntan, que estoy quillado Díaz, ahí no me escucha ¡Marquilio, toma guayaba! Oye, a mi amiguita Chachi Que nos va a dar guayaba Vamos para allá Yo voy a contar si me dan todas las guayabas O si no, no Pues también, vamos ¡Ay, ay, ay! Mira allá donde vienen ¡Amiguita Chachi! ¡Llegué! ¡Hola, niños! ¡Y dale! ¿Y dale que está hablando? Porque mi amiguito Chachi no habla así ¿No habla así? Niñas, puedo jugar con ustedes ¡Ay! ¿Usted está viendo lo mismo que yo? Ya no estoy viendo a Chachi, no ¿Tú lo estás viendo? ¡Ay! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, amiguita? Porque yo no veo nada ¡Oh, amiguito! ¿Y esa muñeca que se mueve ahí? ¡Ay! Esa muñeca se mueve ¡Ay! Yo tengo miedo Ustedes me acompañan a buscarla ¡Ay! ¡Ay! Yo puedo pelear a los ojos ¡Ay! Niñas, no tengas miedo ¡Ay! ¡Ay! Niños, vamos a jugar ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me voy a llevar! ¡Ah! ¡Jeje! ¡El marquero es de pendejo! ¡Jeje! 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 ¡El miedo es más grande de la infancia! ¡No miras si te agarro! ¡Catapillo! ¡Que no me voy a llevar! ¡Ay, no! ¡Chachi, pa' que le cierren uno de agua! ¿Ustedes no tienen ahí? ¡Bueno, tío! Yo no sé, pero no ¡Que tampoco! ¡Chachi, como tú tomas esaica del agua ¡Lo barres pa' acá! ¡Bueno, tío! Ya quisieron pero yo tengo un debajo chivasco ¡Bueno, tío! Y a mí me gana la cabeza ¡Eso es el problema! ¡Venga, porque se mueve esta patrilla! ¡Ay! ¡Ay, patrilla! ¡Ay, no, tío! ¡Ay, no, tío! ¡Ya no quiero patrilla! ¡Ay, no! ¡Ey, tío! ¡Tú como lo que lo dio, manchete! ¡Ah, sobrino! ¡Me entiendo cuento para no limpiar el patio! ¡Limpio el luchar! ¡Que lo cuento de 10 pesos! ¡Ay, tío! ¡Tú tenés que admitimos la mente! ¡Abunda la caca! ¡El miedo más grande de la infancia! ¡Qué naranja más bonita! ¡Me van a caer una mata en el estómago! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tiene la naranja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Abunda la caca! El miedo más grande de la infancia ¡Ay, mentira! ¡Está haciendo un rollito! ¡Está quedando loco! ¡Él va a llenar el barrio entero de hoyos! ¿Y lo que me tienes? ¡Viria, amiga! ¡¿Cuándo es no?! ¡Yo quisiera saber cuándo lo que me ha hecho encarmado! ¡Bueno, yo soy un hombre! ¡Mándame alquilio! ¡Yo soy un niño! ¡Yo no puedo andar a Isabel en la calle! ¡Mándese, loco! ¡Decíganse! ¿Cuándo lo ha hecho haber encarmado? ¿Usted sabe qué? ¡Ni alquilio ni yo vamos para el colmado! ¿Y qué? ¡Ajá! ¡Que ninguno va a encarmado! ¡Lo puede dar a los locos a la coger! ¡Ay! ¡La carea! Tranquilo, tranquilo, no te azotes, que la correa la tengo yo ¡Háganlo cuando quieras! ¡Ajá! ¡Que tú tienes la correa! ¡Y yo tengo la chancreta! ¡Tuvimos máximo fuego! ¡El hueso! El miedo más grande de la infancia, parte 2 ¡Dale, mira! ¡Melipa, vamos a ver la gallina! ¡Ay, sí, vámonos al paso, pero para que el tío Barrio no se dé cuenta! ¡Pues también, vámonos! ¿Está bien? ¡Ay, silencio, Felipa, me escucha! ¡Mírala ya! ¡Abre, gallina! ¡Abre, gallina! ¡No me voy a comer esta bella! ¿Y qué es lo que le está haciendo a la gallina? ¡Ay, tío! ¡Echa que le ha comido a la gallina! ¿Usted no está bien? ¡Eso no fue lo que yo vi! ¡No le da caso a Marquilio, que él no va a hacer nada! ¡Que yo no voy a hacer nada! ¡Ay, esta cura correa! Tío, no fui yo ¡Ay, tú verás si yo te agarro, paturo! ¡Felipa, vámonos, que no va a dar! ¡Y así nos avimos! ¡Ay, no va a dar! ¡Tú eres feliz! ¡Ay, no va a dar! ¡No te voy a mandar porque tú ves! ¡Ay, me sale un pelito! El miedo más grande de la infancia, parte 3 ¡Amiguita, su tanejo! ¡Apára en la polota! ¡Ya, Marquilio! ¡Tú nunca la metes! ¡Yo no la metí! ¡Porque tú estás muy ponido, buen bruto! ¡Mira, buen mapazo! ¡Ven, entraba! ¡Mira, buen bruto! ¡Ya sí la metes! ¡Ajá, Marquilio! ¡Estás jugando con su tanejo, verdad! ¡Ay, manita! ¡Tú no se lo voy a decir a papi, a mami, ¿verdad? Que no se lo voy a decir, y pa'l cólmon y pa'l escuela fuiste ¡Ay, manito, por favor! ¡No le digas que yo no fui a la escuela! ¡Ajá, le voy a decir a papi que tú estás jugando con su tanejo Cuando él te dijo a ti que no jugarás con él Y que no fuiste a la escuela Y que también estás jugando con el uniforme de la escuela ¡Poy favor, no se lo digas más! ¡Y que me va a dar el pelo! ¡Y le voy a decir que te de con la correa que más duele! ¡Ay, con la correa no! ¡Abunda la caca! El miedo más grande de la infancia, parte 4 ¡Y ya, amiguitos! ¡Yo tengo tanto frío! ¡Que no tengo nada! ¡Yo tengo tanto frío! ¡A que le corría el abrigo, mi tío! ¡Mentirazo! ¡Yo tengo más frío que tú! ¡Mira como yo siempre estoy! ¡Ay, yo! ¡Yo soy! ¡Cuál abullo es condenado que ustedes tienen los dos! ¡Migón, tío! ¡Ay, yo me he condenado! ¡Se me va a pelear adentro por la habitación! ¡Y sin una abullita! ¡Patota! ¡Vamos y no calladito me voy! ¡Condenado! ¡Hijo de la cabrera de ti! ¡Ay, tío! ¡Con la chacleta no! ¡Oh, no! ¡Logo! ¡Se me va a ir caer! ¡Ay, perro rápido! ¡Con la chacleta no! ¡Se me va a ir caer! ¡Ay, tío! ¡Estamos en la abriga! ¡Se me va a ir caer! ¡Apunda la caca! El miedo más grande de la infancia, parte 6 ¡Esto se va a caer! ¡Ey, muchachos! ¡Vamos a jugar algo! ¡¿De qué vamos a jugar? ¡Vamos a decir cada uno lo que le tenemos miedo! Bueno, empiezo yo. Yo le tengo miedo a que me manden a fregar. ¡Yo le tengo miedo a la correa! ¡Yo le tengo miedo a bañarme! ¿Y tú, Marquilio? ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Verdad? Sí, Marquilio. Bueno, ya soy un hombre. Ya no le tengo miedo a nada. Que tú no le tienes miedo a nada. Así, mi mita, como tú escuchas. Ajá. Que tú no le tienes miedo a nada. ¡Mira el cuco atrás de ti! ¡Ay, cuca no! ¡Soy el cuco! ¡Ay, el cuco! ¡Ay, el cuco! ¡Hola, niño! ¡Ay, mira el cuco! ¡Ay, 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 no, 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 no! Ajá, pero tú dijiste que tú no le tenías miedo a nada. ¡Qué perfecho! El miedo más grande de la infancia, parte 5. ¡Qué divertido este juego! ¡Qué divertido este juego! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo estoy como cansa. Yo voy a llamar a Markilio a ver si me quiere ayudar. ¡Markilio! ¡Ya me está llamando aquella loca! ¡Dime Feli! Markilio, tú me puedes llevar a esta leña para la casa, por favor. ¿Y tú no estás bien? ¿Que tú juegas? Markilio, ven, por favor. ¿Y yo te dijo que a ti que ella quería llevar leña? ¡Mejor iré a éste! Ajá, tú estás de malcriado, tú verás Alo, aquí hay un niño que está de malcriado Yo creo que te lo mando a la policía, por favor Ay, no, a la policía, no Míjame que está ahí niño que está de malcriado Mire, ese que está ahí que está de malcriado Vamos, hermano, ¿por qué te estás preso por el otro lado de tu lile? Ay, estoy presa Cuidado, señora, se lo voy a hacer un hombre porque está de malcriado Ay, chucha, yo no voy a ser de malcriado Ay, no, monito, no llamo a la policía, yo le voy a recaer Ah, no le voy a recaer El miedo más grande de la infancia, parte 7 Ay, vital y mentido, estoy juegando Oye, mamá, que le ha cuidado que por ahí andan los roba niños Ay, ya no quiero Los roba niños que andan por ahí, se están llevando todos los niños que hay en la calle Ay, no, 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 no Mira un niño ya Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, que hay cretigueres, si está vendido ya Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, mamá Ay, no, no, no Me lo vale papá Ay, no, no me voy a ir a mi casa Adiós, mi hija, gracias por ir a mi casa Ay, no, pero estaba bien ahora mismo El miedo más grande de la infancia Pero, pero, yo tengo un bicocho allí No me lo voy a comer ¿Qué era? Me lo voy a comer para allí Estos bicochos son buenos Hey, Mykili, ¿qué te vas a hacer con ese bicochito? Oh, amiguita Chinelay, a comerme lo que tengo hambre ¿Tú me puedes dar un chito a estos bicochos para gustar y me lo comentas más allá en día? Amiguita, es que ese bicocho es mío Pero, Mykili, dame un chito Bueno, amiguita, yo lo voy a pensar primero Amiguita, yo tengo haraí, pero un chito, ¿aíste? Ay, ay, mi bicochito Pero, amiguita, no era un chito, ¿tú te vas a comer? ¡Ah, no querías! ¡Ya te acabo! ¡Ay, no, amiguita! Yo no tengo haraí, mi bicocho, que tú le pate a la cama Pero, amiguita, dámame un chito ¡Ay, no, amiguita, ya me lo acabo yo! El miedo más grande de la infancia, parte 4 Amiguita Tulile, vamos a jugar, es que sea mejor decir ¡Ay, sí, qué bacano! ¡Qué divertido! Mira, que ese es más bico que tú Y estás como loco, yo soy más bico que tú Pero yo soy un bico que saco la lengua ¡Ay, yo soy un bico que hace pechar a tú, ¿verdad? Ay, Marquiri y Tulile se van a joder Si un gallo de esos cantos, ustedes se van a quedar a bico para toda su vida ¡Tulile! ¡Ay, Marquiri, lo odimos! ¡Ay, Tulile! ¡No se me quita la bico! ¡Ay, Marquiri, los ojos míos están rotos! ¡Ay, un médico que me quita la bico! ¡Ay, un médico que me quita la bico! ¡Ay, un médico, los ojos míos no puedes respirar! ¡Ay, yo no quiero ser más bico, ¿no? ¡Ay, mamá! ¿Quieres ser más bico o no? Y no quería ser bico conmigo ¿Cuándo? Un dueño dice que no le tiene miedo a nada ¡Ay, yo aceleró rapidísimo! Amiguito, yo venía calibrando y le di lejísimo ¡Ay, amiguito! ¡Tú serás mentiroso! ¡Tú no tienes miedo a calibrar! O sea, yo no le tengo miedo, ¿será tú? ¡Ya! Yo no le tengo miedo, ¡Anda! ¿Estás segura, amiguito, que tú no le tienes miedo a nada? ¡Pero claro, amiguito, que yo no le tengo miedo a nada! ¡Ah, ok! ¡Mírate esa bata que viene ahí! ¡Ya, amiguito, tan bonita así! ¿Y eso? ¿Que no le tenía miedo a nada? ¡Ese pendejo! ¿Será es que tiene miedo? ¡Mira cómo se le mandó a la vaca! Todos tenemos a ese amigo que le tiene miedo a todo ¡Pero ese, ¿a qué es que tú le tienes miedo a una cucaracha que anda por ahí caminando? ¡Mira, amiguito, que tú le tienes miedo a una cucaracha! ¡Ah, claro, porque me cucaracha abuela! ¡Muchachos, ya se mide y vamos a jugar con nosotros! ¡Muchillo! ¡Papá, que me lleve callado! ¡La cucaracha abuela! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, que me lleve callado! ¡Ay, ay, ay! ¡Miguita, amiguita! ¡Esta es ese pendejo! ¡Aaah! ¡Sí, que es que le tiene miedo a la cucaracha! ¡Aaah! ¡Parece una mujercita! ¡Mujercita! ¡Ese es una cucaracha me topa! ¡Amiguita, sí! ¡Pero tú eres pendejo! ¡Mira una cucaracha atrás de ti! ¡Ey, díjale! ¿Y por qué fue el que cogió? ¡Ese mandó a hacer todo por ahí! ¡Muchachos! ¡Yo estoy aquí para que la cucaracha no me huele arriba! ¡Ey, díjale! ¡Sí, mira! ¡Mira qué pesado! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuándo un niño dice que no le tiene miedo a nada? ¡Ey, díjale, tío! ¡Mira un vacuario! Marquilio, escúcheme. Usted es un hombre. Aprende a decir caballo. Además, usted no sabe si ese hombre quiere que usted le esté mirando a su animal. ¡Pero, tío! Si usted supiera que yo soy más hombre que él. Oye, ahora. Un muchacho que no sabe ni bañarse. Pero... Marquilio, una pregunta. ¿A qué tú le tienes miedo? Bueno, tío. Yo no le tengo miedo a nada. ¡Oh! ¡Interesante! O sea, que tú no le tienes miedo a esa cucaracha que tú tienes ahí. ¡Ay, ahora me está callando, perro! ¿Ah? O sea, ese pendejo que no le tiene miedo a nada. Y ahí ni cucaracha había. ¿Qué es el miedo a que los niños se le tienen a las cucarachas? ¿Y el chiquitito? ¡Ah, ya yo decía, amiguito! Ese es un niño así de chiquitito cuando está peleando a gatiar. No, eso no, amiguito. Ahora, ¿a qué tú le tienes miedo? ¡Oh, amiguito! Yo le tengo miedo al agua cuando me mandan a bañar. A la correa cuando me dan pelas. Déjame ver. Ya la cubra la hacha. ¿Y cuál es un animal de todo eso que tú dijiste? ¡Oh, amiguito! Yo... ¿Por qué Marquilio sigue bruto? ¡Marquilio, es una cucaracha que tú tienes ahí en la frente! ¡Ah, amiguito! ¿A dónde? Amiguito, amiguito, quítamela, amiguito. Amiguito, amiguito. Ya le tengo miedo a la cubra la hacha. ¡Quítamela una cubra la hacha! ¡El Marquilio es un pendejo! ¡Ay! ¡Una cucaracha! ¡Que le tengo miedo! ¡Pero espérate! ¡Pero es una hoja! ¡Oye! Yo le dije a tenerle miedo a una cucaracha. ¡Abunda la caca! ¡Dijo la hacha! ¡Cuidado que voy por ahí! ¡Biii! ¡Ey, diáceme! ¡Melo Marquilio, usted no me falla! ¡Ay, sí! ¡Ey, diále, sí, amiguito! ¡Es que me fallaron los frenos! ¡Ey, tú eres un loco como yo! ¡Ya sé, mira! ¡Hasta allá, mira! ¡Huele rico! ¡No, muchachos, déjela pañacería! ¡Es para que pañemos pañemos, que agua ya va! ¡O está bien, vamos! ¡Y tú, Marquilio, va! ¡Pero claro, amiguito! ¡Yo no le tengo miedo a nadie! ¡Vámonos! ¡Para, espérense! ¿Cómo nos vamos a ir bailando? ¡Oh! ¡Si tú vamos de ayahuaba! ¡Son nueve pa' mí y una pa' ustedes! ¡No, me loco! Yo lo que estoy diciendo Bueno, ¿quién quiere que se va a subir a la mata? ¿Y quién se va a quedar abajo? Pues si viene dueño... ¡Vamos a ir y baila! ¿Qué hay y baila no se baila? ¿Tú eres que te va a quedar abajo acechando? ¡Ya está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, Marquilio, ya tú sabes! ¡Nosotros nos vamos subiendo a la mata! ¡Y tú te quedas acechando! ¡Bueno, termina de hablar lo que tú vas a decir! ¡Está bien, jefe! ¡Yo voy también acechando! ¡No viene nadie! ¡Súbanse! ¡No le tengo miedo a nadie! ¡Este pues sí viene gente! ¡Concha! ¡Es que no! ¡Aquí arriba no hay guayaba! ¡Estilla! ¿Tú estás viendo guayaba para allá? ¡No, yo no he visto! ¡Ey, tú, Marquilio! ¡No he visto una guayaba! ¡Sí, amiguito! ¡Yo vi una... ¡Una yaguaba! ¿A dónde está la guayaba para buscar? ¡Mira la llamada! ¡Qué llamada! ¡Búscala, búscala! ¡Oye, ahora! ¡Ella pasando aquí que estaba la guayaba! ¡Cualquiera que nos soplamos! ¡Pero tú me preguntaste que si yo la había visto! ¡Yo la vi, pero antes de ayer! ¡No, mi calle! ¡Te sigues acechando! ¡Porque no venga el dueño! ¡Ay, amiguita, amiguita! ¡Y viene! ¡Pero que viene, Marquilio! ¡Dime, corre! ¡Es una vaca, amiguita! ¡Viene de allá para acá! ¡Le da! ¡Oyeme, Marquilio! ¡Me está guillando ya! ¡Tú no me vas a hablar cuando venga el dueño! ¡Está bien, mi jefe chiquito! ¡Tú a verás cuando venga el dueño! ¡Te guardas hasta... ¡Hasta cocotas! ¡Egué! Yo pensaba que era el dueño ¡Y ahora se me subí el corazón a la boca! ¡Cállate, pendejo! ¡Y sigue buscando! ¡Está bien, Marquilio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Panita! ¡Ay! ¡Yo hago así! ¡Un construyendo! ¡Tú a verás cuando yo haga una casa de tamaño de uno y diga! ¡Jabio! ¿Por qué no pienso terminar? ¿Después esta basura? Es mucho mejor coger para la casa para ver si Marquilio hizo algo de comer pero bueno una bota que la lavé yo antes de ayer y el día que la compré pero su santísimo, tío ¿Pero qué será la hambre que yo llevo hoy? ¡Pero bueno! ¡Pero mira! ¡No, pero mira lo que me encontré! ¡Ah! ¡Pero tú verás Marquilio cuando yo le llevé esto! ¡Pero un buen regalo! ¡Ah! ¡Pero espérate! ¡Pero mira! ¡Pero dé suerte que estoy a tus lentes! ¡No, pero veídas! ¡Pero un peluche pero grande! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya tú verás mi muchachito! ¡Esta es la maquicina! ¡Y este es el patio! ¡Toda esta cosa grande! ¡Pero esto me está quedando yo creo que esto es para Nike y Brolin esto lentecito déjame llegar a la casa ¡Rápido! ¡Mamá Quilio! ¡Déjame papá! ¿A que usted no sabe lo que yo le traje muchachito? ¡Es que usted me ha traído! ¡Esta lente que usted tiene el punido! ¡No, no! ¡Pero usted no me está viendo bien! ¡Míreme bien para que usted vea lo que yo le traje! ¡Ah! ¡La bala esa! ¡Mamonita! ¿Pero cómo va a hacer? ¿Tú no sabes que su hijo trabaja? ¡Mire, mire! ¡El pelucho que le traje! ¡Ay! ¡Ey! ¡Esto es tan grande! ¡No pregunte tanto y cójalo para que usted tenga! ¡Déjamelo, venga! ¡Gracias papá! Y usted cocinó algo porque yo vine para acá porque tenía hambre ¡Ahí hay arena papá! ¿Pero cómo va a hacer muchachos? ¿Y yo como es arena? Yo mejor me voy ¡Está bien! Te voy a poner blanco amarillo Espérame ahí Te voy a buscar una ropa de la mía ¡No verás! ¡Esta ropa si te va a quedar más bacana! ¡Déjame ver! ¡Te va a quedar Nighty Friday como dice mi papá! ¡Vamos para acá! ¡Ven! Espérame ahí mi amiguito blanco amarillo que voy a buscar y tengo una bota ¡Tú verás qué bacán! ¿Pero dónde será que papá regió la bota que estaba roteada que era mía? Como yo soy inteligente yo la voy a buscar y aquí ¡Pero aquí no hay nada! ¡Ey! ¡Diale! ¡Mira qué cosa! ¡Mamá! ¡Yo ni sé! Yo le voy a poner ahí esto ¡Mamá! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Yale! ¿Qué le pusió la ropa a ese loco? Pero papá no está aquí pero seguro fue ese loco de papá mío que se la pusió ¡Mamá! ¡Mamá! te tiró la bolota tú la batía oíste buen loco ¡Mamá! 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 prepárate ¡Mamá! 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 eso quisiera yo que sea como un amiguito que camine y haga de esto yo tengo un nuevo amigo amiguito cabeza dime amiguito vamos a seguir jugando yo mejor me voy que aburrimiento, yo tengo un aburrimiento que no tengo nada y tú sustanero, estás aburrido también yo que sí, yo creo que vas a ir con tu casa pero yo tengo una idea, vamos a jugar algo muy divertido como que? no venga a jugar con el juego tuyo de aburrimiento yo creo que podemos jugar un juego que se juega jugando venga, venga pero amiguito, yo tengo una idea que idea tú tienes amiguita, vamos a hacerle 30 y swap pero ese juego es de hembra vamos a jugar la petosa ese juego no es interesante pero y por qué no jugamos a que somos constructores ñeñe, sí yo siempre soñé con ese momento, yo voy a ser la supervisora y yo voy a ser el ayudante y yo voy a ser el que no hago nada ay ñeñe, tú tienes que hacer algo tan lindo este tú vas a ser el jefe de la construcción maquilio y dale sí, está bien, vamos está bien, trae la jequilla y me quedo aquí supervisando pero espérate, como yo soy el jefe yo tengo que saber que vamos a usar de herramienta ya yo sé, ¡sutanejo! dígame jefe tráigame el pico, la pala y el paterracra el pico, la pala y cual otra cosa gente ¡sutanejo! usted es bruto el paterracra ese chiquito ese no tiene un paterracra, ese es un patercabra ah, está bien supervisora eso mismo es lo que ella pidió está bien vamos a trabajar, quítate por ahí hasta el niño si hay algo que hacer como yo soy la supervisora usted me va a construir una casa porque yo no quiero pagar en casa está bien, te la vamos a construir ven para acá, sutanejo wey arráncame aquí esto, venga, arrágamelo bien estamos poniendo la madera más suave para que sea más bonito ten cuidado ahora, se daña la tabla pero y como yo la voy a dañar si yo soy un constructor tú verás que bacano va a quedar y yo jefe, ¿qué voy a hacer? tutanejo, vayame y recójame toda la madera más bonita está bien jefe que te va a quedar fenomenal quiero que se quede bonito, my querido pero usted verá que se va a quedar como una munción usted verá ¿dónde sería la cara de madera bonita? provérete aquí loca esta casa está quedando un naiki broly tú verás cuando la jefa lo vea sí, sí, está jefe está bien, síntese por ahí yo les digo qué más se, ahorita jefe, y para acá hay pico y la pala ah, suteanejo eso es para la decoración de la casa Y mi jefe sabe tanto, dice decoración. ¡Ah, silencio! Te voy a clavar esta marera. ¿Y por qué hay que hacer silencio para clavar una madera, Marquillo? ¡Ah! Pues porque la marera es preciosa. Cuando uno la está clavando, hay que hacer silencio porque se desconsentra. ¡Ah! Está bien, Marquillo, es que yo no sabía. ¡Ya cállense que estoy trabajando! ¡Ey, lléremele una uña! ¡Y se me duele! ¡Por ahí, por ahí se cae el ojo, me duele! ¡Ey, lléremele! ¿Cómo te lo dolió? ¡Oh, sí, una uña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya le sigue esta uña! ¡Mira! ¡Ay, ay, vamos para allí, que te estoy doctora! ¡También vamos! ¡Ay, me gusta la uña, no puedo caminar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver... Marquillo, Marquillo, Marquillo y Núñez. Tres supositorios por 1.400 días. Una toallita, tiene que estar al lado de su mamá. Y tiene que comprar una cajetita. Doctora, ¿y eso se va a recuperar? Claro que se va a recuperar, pero tiene que estar teniendo por 1.400, 800.000 días. Gracias, doctora, yo sabía que había esperanza. Doctora, ¿y yo me voy a recuperar? Sí, pero para tu sanar, tienes que darme 2 mentas cada día. Doctora, una pregunta. Dime, Marquillo, ¿y qué fue? Si yo no me sano, yo no la tengo que darme en tu vida. No, Marquillo, claro que no. Ah, pues yo no me voy a sanar nunca. ¡Cállate, me duele! Esta siembra de ají este año se hará buena. Este ají está como prosperando así. Yo me voy a sentar aquí, a esperar que crezca más. ¡Ey, dios! Pero mami no me dijo que el palo era tan grande. Tengo que llevar ese palo para ir para la casa. Oh, oh, yo no voy a llevar nada. Yo voy a parar que venga ella a buscarlo. Oh, oh. Pero espérate, yo voy a buscar a mi amiguito bolita para que me ayude a llevar este palo. Pero espérate. Yo veo que está ahí como que no está creciendo. Yo voy a chequear la otra mata a ver si tiene más. Pero espérate. Esta mata como que no tiene edad. Déjame chequearla. Ah, pero mira la tierra donde está creciendo. Esta cita es saludable. Tiene como ocho. A mí sí me gusta sembrar el ají. Esos ají se yo los voy a vender. Yo los voy a vender. ¿A qué precio? Si los ají se son ocho. Yo los voy a vender. A uno más a otro peso. Y todito junto. ¡A ver! Amiguito bolita, tú me hagas un favor. ¿Cuál amiguito? Me ayuda a llevar una leña en mi casa. Está bien, vamos. Ya verás, voy a llenar mi regadera. Voy a seguir regando mi agencia. Ya verás. Esto va a quedar ahí bacanísimo, bacanísimo. Ya está lleno. Ya verás, lo voy a seguir regando para que siga creciendo. Este que está chiquitito. Ya verás, este lo voy a vender más barato. Mira, abuelita, ¿qué hay para la que tenemos que llevar? Ya, este paro más grande que mi casa. No es el caído, te vamos a llevar a lo que me están esperando. Ya, ¿qué puede estar parado? Camina. Es que te paro ahora tú, camina, buen loco. Mira, está loco para que acá nos vamos. Está como creciendo. Ha crecido media pulgada de un horizonte cuadrado. Te vamos a esperar aquí hasta que crezca otra chica. Ay, estoy cansado, abuelita. Sí, yo también estoy cansado. Porque todavía no me descansa en chica aquí parado. Yale, pero esta agua como que está pichada. Se acabó de nuevo. Yale. Ya, abuelita, alcanzamos. Vámonos, vámonos. El yale, abuelita, mira aquí hay más grande. El yale sí que es grande. Vamos a cogerlo para venderlo. También vamos. Yale, eso me va. Me va a dañar y me a irse ahora. Unos momentos después. Yale, ya terminó de llorar y me a irse. Ay, pero espérate. Mi hijita va a peor, amigo. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Nos mojamos, pero este es ahí. Nos vamos a vender carísimo ahora. Abunda la caca. Yale. Yale, ya terminó. Yale. Yale, pero. Pero está lloviendo. Yale, ya. Yo es que no me quiero mojar. Yale, 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 yale. Siempre que yo quiero me malo si mi amiguito llueve. Siempre. Primera vez que me pasa esto. ¡Ey Dios mío! ¡Mira que ojos están y más grandes! La misma está mirando. Yo me la acogué igual. ¡Tú a verás! ¡Ey Dios mío! ¡Qué emoción yo te doy! ¡Tú a verás cuando mi amiguito la vea! ¡Pero! 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 ¡Ya le doy yo! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ya le doy yo! ¡Nunca tengo suerte! ¡Pero yo se la voy a enseñar a mi amiguito! Le voy a decir que esa fue una sombrilla traída de los nunares de Puebla. ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos todos juntos a enseñarle la hoja a mi amiguito! ¡No! ¡¿A dónde vamos?! ¡A enseñarle la hoja a mi amiguito! ¡Jajajajaja! ¡Y ya le! ¡Pero yo se por cantar! Si las mujeres me vieran cantando... ¡Se enamoraran de mí! ¡Porque yo soy un Nike y Broly cantando! Yo diciendo que mi amiguita tiene Bindia, Bindia debe tener este lugar que tiene una hoja tan pequeñita, y yo una hoja tan brillante, está bien loco todito ya, pero espérate, pensando mal, yo pudiera vender toda esta hoja que había atrás de mi patio como si fuera fondrilla. Ay si, tu a veras, le voy a decir a mi amiguito ese negocio, vamos a ser millonarios y vamos a comprar mucha mesa, amiguita, dime amiguito, es Jenny que va más grande, ah, tu la viste ella, pues claro amiguito que yo la vi, y bonita que está, pues echa para acá que te voy a hablar de un negocio con esta hoja, pero que negocio amiguito, porque tu siempre me engañas, tu crees que yo te voy a engañar, tu, tu, tu estas como loco, está bien amiguito, amiguito, dime negocio, ah, que, 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 atrás de mi patio de mi casa, hay, hay una muchísima de esta hoja, y vamos a salir a venderla por todo el mundo como si fuera sombrilla, ideal amiguito, que bacano, si amiguito, pero no más bacano, que, que todos los pesos que nos vamos a ganar, y cuantos son para mi amiguito, yo te digo allí, vamos a buscar más hoja, a ver, que felicidad, mi primer negocio, amiguito, y que tu vas a comprar con los pesos tuyos, amiguito, con los pesos que yo me voy a ganar, me voy a comprar muchísisísimos pesos, para tener mucho más peso, y tu amiguito, ya amiguito, con mi peso, voy a comprar muchísima menta, amiguito, y tu me vas a dar tu menta, no, pues póngase usted a trabajar para lo suyo, Amiguito, dí, 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 amiguito, amiguito, tú no me has dicho cuánto peso que nos vamos a ganar cuando trabajemos, Oh, 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 amiguito, con lo que yo te voy a pagar, que usted va a ser millonario, ¿y cuánto te vas a ganar, amiguito? Oh, 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 amiguito, cuando nos ganemos, uno más, uno más, uno más, uno más, más toditos juntos, que eso va a ser cincuenta, yo te voy a dar un peso para ti, y, y lo que sobre todito para mí, eso ni me da ni para comprarme, ni un moquito, Ah, amiguito, y, y me faltó decirte, que de ese peso que yo te voy a dar a ti, tú tienes que comprar tu, tu desayuno, pagar tu pasaje, y, y darme la mitad a mí, Por eso no me gusta trabajar contigo, porque tú siempre me engañas, cállate con tu peso, Y, y, y está botao del negocio, y, y, y más nunca, voy a pisar ese territorio del negocio, buen loco, y me gané otro más, otro peso más, Tú a verás, no vuelvo a trabajar, más nunca contigo, buen feo. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está eso? Acción ¡Qué emoción yo tengo! Acción ¡Pero, pero, pero, pero ya le doy, yo voy! Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero yo se la voy a enseñar a mi amiguito Le voy a decir Que esa fue una sombrilla Traída de los nunares No es cierto, que mentiroso Vamos todos juntos A enseñarle la hoja a mi amiguito ¿A dónde vamos? A enseñarle la hoja a mi amiguito Acción Sí, mi amiguito El guía de mi que hoja más grande Acción Pues claro, amiguito Y bonita que está Pero que acabo de ver El sonido Está bien, amiguito Dale Ah, que atrae mi patio de mi casa Hay una muchísima de esta hoja Y vamos a salir a venderla Por todo el mundo Como si fuera sombrilla ¿Qué les pareció genial? Pues no, fue falso Todo es una mentira ¿Y cuántos son para mi amiguito? Que felicidad mi primer negocio Ánimo, ánimo, ánimo Que felicidad mi primer negocio Bien hecho Vamos, vamos Te amo Miren, ese niño es mongolito Acción Bueno, muchachos Aquí nos quedamos Hasta cuando no Hasta cuando no Ya, amiguito Con mi peso Voy a comprar Muchísima Menta Este muchacho Me llena de orgullo Voy a decir Estaba por allá, amiguito ¿Tú me vas a dar tu peso? La cámara Ah, de frente Quieto, tú no me has dicho Lo que tú me vas a dar De lo que 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 Acción Amiguito Cuando nos ganemos Uno más Uno más Uno más Más Todos juntos Que eso hace 50 Yo te voy a dar Un peso para ti Y lo que sobre Todo esto Para mí Puta Eso ni me da Ni para comprarme Ni un moquito ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar A ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Por eso no me gusta Trabajar contigo Porque tú siempre Me engañas Cállate con tu peso O la que hace Y está botado Del negocio Y más nunca Voy a pisar Este territorio Del negocio Pues loco Y me gané Otro más Otro peso más Tú a verás No vuelvo a trabajar Más nunca contigo Pues feo O la que hace Corte comerciales Corte comerciales Más nunca contigo